Bienvenidos a este segmento de Vagando con PH. Estamos inaugurando también nosotros el tour navideño aquí en Chalatenango, en mi tierra natal. Y desde luego estamos en ese tour, miren, 20, 24, para que mi camarógrafo logre captar. Que en efecto, pues estamos en el parque central de un patrimonio cultural de Chalatenango. Y miren, esto se ve impresionante para que ustedes vengan a visitar en este periodo de vacaciones. Y vamos a ver todo lo que ofrece y qué bonito está, miren. Chau. 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a continuar con el tour navideño de Chalatenango. Vamos a conocer otros lugares que también están llenos de espíritu navideño. Para que también ustedes lo visiten con nosotros, recuerden siempre suscribanse y compartan este espíritu navideño de este grandioso tour. Así es que, continuamos. Gracias por ver el video. 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 Y recuerden que estamos específicamente en Chalatenango. Y ya estamos justamente en el lugar conocido como el Bypass, casi casi llegando al sombrero. Así es que vean qué iluminado está, qué bonito se siente este espíritu navideño. Así es que vamos a ver un poquito más. Igual yo me despido deseándoles siempre que toda esta Navidad sea de lo mejor. Y recuerden lo más importante es que, por supuesto, pues adelantándome y deseándoles un año nuevo lleno de éxito. Y por supuesto, pues adelantándome y deseándoles un año nuevo lleno de éxitos. Y miren, veamos aquí para ir continuando. Recuerden, por favor, siempre suscribirse, compartirlo, activar esa campanita de notificaciones de equipo, porque cada vez vamos sumando y somos muchos más. Así es que se cuidan mucho. Dejo a mi camarógrafo para que continúe este turnavieño. ¡Gracias!